Barquisimeto, ciudad crepuscular, situada en el centro occidente del país, conocida como la capital musical de Venezuela, esta ciudad es el lugar ideal para llevar a cabo obras de construcción e ingeniería de gran envergadura, debido a su ubicación, ya que se encuentra en la encrucijada de los puntos cardinales del país, siendo el punto de encuentro para los diferentes estados alrededor. Además, Barquisimeto ha sido sede de grandes proyectos de construcción de nuestra Federación Concilio General de las Asambleas de Dios de Venezuela, los cuales iniciaron desde el año 1997 en nuestra parcela ubicada al oeste de la ciudad, obteniéndose la construcción y remodelación de las instalaciones del Seminario Evangélico Pentecostal Asambleas de Dios, CEPAD, Antiguo IBC. Dicha parcela se encuentra a 10 minutos del terminal terrestre y a 5 minutos del aeropuerto Jacinto Lara, y cuenta con 8607,91 metros cuadrados. Y en la actualidad, nos proponemos la terminación de ese gran sueño. En la primera etapa de la construcción, se levantará el Centro de Convenciones ADB, una superestructura capaz de albergar 2.189 personas. El Centro de Convenciones ADB, que estará al sur de la parcela, contará con un auditorio moderno de alto nivel, con un área de 1.307,70 metros cuadrados, el cual constará de dos plantas con modernas oficinas, excelentes niveles de acceso que beneficiarán a las dependencias nacionales de la federación que hacen vida dentro de las instalaciones del CEPAD, Distrito Lara, Dirección Nacional NINEC, Dirección Nacional de Misiones y la Universidad Global, teniendo cómodas instalaciones para propios y visitantes. El área del auditorio tendrá un nivel acceso con capacidad de 1.284 personas sentadas, un primer nivel palco con capacidad de 110 personas y un segundo nivel con capacidad de 795 personas. En la segunda etapa de la construcción, se levantará al norte de la parcela el edificio de alojamiento, que estará asociado a las actividades propias del CEPAD y también servirá al Centro de Convenciones ADB. El edificio de alojamiento constará de seis pisos, con un área de atención lobby, tres salones de usos religiosos, un área administrativa y 56 cómodas habitaciones, con todos sus servicios distribuidas en los primeros cuatro pisos. Estamos viviendo en un tiempo de desafíos y como Federación Concilio General de las Asambleas de Dios de Venezuela, se nos abren oportunidades que, como un solo cuerpo, alcancemos las metas que nos hemos trazado para los próximos años. El Centro de Convenciones ADB es un proyecto de todos y para todos, porque todos somos Asambleas de Dios. Con tu oración sincera y tu aporte económico, podremos cumplir este sueño que nació en el corazón de Dios. Únete a esta visión, a este proyecto, que marcará un antes y un después en nuestra organización, bendiciendo al pueblo de Dios en Marquisimeto, Lara y Venezuela. Centro de Convenciones, Asambleas de Dios, tu lugar de encuentro. Visita nuestra página web www.adb.org.b o nuestras redes sociales, Centro de Convenciones ADB. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 0251-611-5231 o escríbenos a Centro de Convenciones ADB arroba gmail.com. Gracias.